buenas y frías tardes familia mirar aquí estamos la señora y yo cogiendo el judión al final no es que vayamos a tener mucho pero yo creo que vamos a sacar por lo menos lo sembrado para poder sembrar el año que viene mirar al final que tú pitas vainas y esto sólo de la última floración porque las otras floraciones no nos dieron nada mira todas estas tan secas ya que ya se puede ir cogiendo fijaros veis la diferencia estas todavía hay que dejarlas para que se despegue el grano de la vaina y las hay que ir cogiendo son estas que ya están secas teníamos un ratín ahora y nos hemos venido y hemos cogido de momento está esta malla nos queda hasta ahí adelante y cogemos esta malla y por lo que lleva la señora y lo que llevo yo llevaremos un par de kilitos si por por cada malla que eso cogemos un par de kilos de momento pues ya de momento salvamos 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 las que sembramos y luego aquí van quedando todas estas verdes para cuando se despeguen cuando se despeguen d de la vaina y aquí se nos ha quedado algunos secos ahí no lo habíamos visto ahí se nos han quedado un par de los secos así que y luego estos verdes cuando se despeguen de la vaina o luego ya hay que venir a recogerlos pero están mejor aquí que no que no arrancados así que nada familia mirar la otra malla aquí veis todos los secos que hay así que no tendremos para hacer negocios pero por lo menos para recuperar lo invertido y poder sembrar el año que viene y fijaros que al final no no tensen las mallas porque como han tenido tampoco han hecho falta porque esto en condiciones normales no lo hubieran tirado todo de no poner los tensores pero como tampoco tiene muchos pues pues no lo ha tirado así que nada familia solo que vamos a hacer esta tarde en lo que viene el agua que mirar como viene viene que quiere llover ya no hemos traído a la pami verdad para mí que tenía ganas de salir de casa y la luna no la luna mirar que pocas ganas tenía la luna venir se ha echado y no no quiere saber más de cuentos así que nada familia bueno un abrazo muy grande para todos aquí os dejo con unas vainas